Estamos haciendo el primer ejercicio de construir, diseñar un circuito de economía comunal, en este caso centrado en el café. El precio lo está colocando el mercado el intermediario, son esas empresas que están quedando con el valor agregado. Y nosotros los campesinos, ¿cómo producimos así? Trabajamos para ello. Justo la intención de construcción de circuitos económicos comunales no es reproducir capital y expoliación, sino más bien reproducir vida en comunidad, con las comunas de acá, con las fuerzas organizadas de acá. Debería ser el pueblo organizado que marque la pauta del café. A través de los bancos comunales, la comuna que va a haber, que es el productor que tiene la necesidad. Y que además todo esto vaya en la lógica de un proceso de gestión comunal, que apunta a lo agroecológico, que garantice los insumos necesarios para el mantenimiento y la renovación del cultivo. Si obtenemos beneficios en insumos, en combustible, en vialidad, en diversas cosas, necesidades que tenemos, también lo sabríamos equiparar o comparar, de que allí me dan un poquito más, pero por aquí recibo otras cuestiones que van a mejorar mi situación familiar. Y al mismo tiempo una cosa que es fundamental, que es poder pelear por un fondo para la compra de la cosecha, para garantizar el progresivo arrime, además a los medios de producción comunal. ¿Cuáles son las prioridades? Son los ejercicios de las prioridades, definir cuál es nuestra ruta de acción. Hay cosas que se van a resolver, como lo decía el compañero, a lo mejor con el esquema de un financiamiento, es una realidad. Una, pero hay cosas que no, se incorporarán los compañeros de las alcaldías, ustedes mismos en un remanente de lo que genere el ejercicio, café apuntará al fortalecimiento del circuito vial. La propuesta que sale acá es que se convierta en empresa de propiedad social indirecta comunal, lo que hasta hoy es café cardenal, y que entonces se avance en garantizar las condiciones de ese medio. Es importante el tema de la selección. Nuestra aspiración tiene que ver con el acercamiento que tengamos con los productores de café, con las organizaciones populares, y que esas organizaciones populares puedan participar de todo el ciclo productivo, del circuito productivo, tratar de saltar esas cadenas articulativas, esas cadenas mafiosas de la comercialización de café, que le hacen daño tanto al productor como también a los consumidores. Y que eso permita entonces progresivamente que se garantice la distribución social de los excedentes que surjan de la producción del café en este pueblo, ya no para que otros se llenen los bolsillos, sino para que la gente pueda garantizar vida digna y en comunidad.